hola que hace bienvenidos y bienvenidas al live el salvador ahora en esta ocasión desde la hermosa ciudad de zonzonate y qué bonito está zonzonate hoy ve a muchos les va a traer recuerdos esta esta zona del semáforo de los leones de los leones iré desde este lugar desde este almacén para hacer una una compra que nos trae ahora por aquí que nos trae ahora por aquí con aladera que es debajo del carro ah no hombre ahí adentro que no entonces entonces bueno vamos a poner los lamositos espera mejor ya voy pues venimos a esta tienda siempre nos dejan poner grabando porque siempre en el mundo haciendo lo que se puede entonces venimos a comprar unas cositas a la doña coronal las cositas que ella está necesitando y que se le van a comprar porque ya queremos dejar terminada la rodilla porque ya pues le vamos a comprar ya hicimos otras cositas ahí entonces vamos a llevar lo que están necesitando y pues iremos a concluirlo de la ayuda así que hemos venido al almacén en cristal para poder comprar lo que ella necesita vaya vamos vamos que pasó un mo... un mo... un mo... como dice lo que está yo me voy a pedir Prisela como dice lo que está ya te habla bien yo ya lo estoy porque ella ya hay nadie pero porque no estamos ¿qué creemos? ¿qué le dice? ¡qué le dice! porque yo confío no ay... ay... pronto pa es un mal escuchado va para poner mis zapatos Boris mire cuando nos casemos que yo voy a comprar oye oye lo que dice Brian cuando casamos con Boris con Boris era yo con Icela con Teddy a saber Mayra oye Brian dice que cuando se casen con Boris comprar una de aquellas ahí nos vamos a revolcar en el chichito vaya le dices a Milo para que entienda la niña Marcos como fue Boidela todo fue vamos a negociar bueno entonces venimos a buscar lo que es las ah de estos son los que para que ponga sus cositas este iría un también iría también en este como se llama sería eso unas sillas y una pochillera ya queda como anda buscando ahí a la cama buscando la cama anda mira va y cuando quieran venir a comprar algo para su hogar ya saben donde venir va es bien amable porque hay lugares donde por motivos que no sé la cama la cama lo vienen por separado ¿cómo te lo quieras? solo eso yo quiero todo no la podemos probar Boris ven a ver no se hunde no todo y que la pueden probar y la pueden probar con Boris de ella la niña Marcos entonces ya te van a sacar las cosas no 20 sí voy entonces sería eso las sillas la camita de es una camita de pita es de esa, así es, este es de 1.20 igual es a esa así es la cama de ancha así es la cama de ancha es de 1.20 de 1.20 1.20 es de un color así alegrito que es para una señora ¿verás cómo se ríen? mira, todos son estos colores alegres no me la van a decirte en Santa Claus va Boris pero al menos no como otro oye, oye vaya Brian anda, oye solo esa de ella si señor solo esa si bien hombre, es de enrollarla es de enrollarla ¿cuál van a probar ustedes? niños hola necesito que me enrollen una colchoneta ahí tiene el enrollo en estos bichos niña es de un hombre guapo niña niña la dulce de su niña ahora es Boris, ven para desinar hasta ver me anda fallando la aguda venga ¿y qué tiene que le mirar el calzón? no, el Brian me lo está jalando no, cuando yo venía caminando y un solo me agarra de ti mira así se hace la ocha no, 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 no y un solo me agarra para que me entregan ah, pues entonces calzón chino te quería ver ¿qué le querías el calzón chino? el Brian el hice él él le jalo el calzón chino le sacó el calzón niño, ven a robarme la colchoneta por favor ahí enrollenlo ustedes no vuelven a enrollar hasta aquel día porque ah, la pita va traiga la pita hijo aquí la hacemos aquí me voy a acabar bueno mira acá dice que el día pudo pero con dos recto hijo reyto eso miren que a nosotros nos gusta venir a comprar que son bien amables con nosotros sí, siempre siempre así es igual igual en la de Aguachapán donde fuimos a comprar aquel día va igual la bendición se llama aquella saludos para ellos nos saludamos claro para la comercial la bendición en Aguachapán permiso van a decir que los estamos traicionando no, que para que aquel día tocado no tocó que era Aguachapán no, pero es que no tocó que era Aguachapán porque de allá era la zona donde íbamos a llevarla ya déjate 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 miren miren qué chulada está esto sí, esto es muy bien de oro de oro de este material es el reloj de Brian de este material todo todo qué unidad oye, oye Mayra oye Mayra de este material es el reloj de Brian todo 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 oye Brian de peltre cuando quieren hacer sus compras vengan a comerciar en el cristal son personas muy amables y hay buenos precios que hacen descuentos y hay de todo ya te echaste el comercial o sí ya no, se lo merecen por 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 dejarnos por dejarnos este allá están los equipos de sonido la cama hace mucho dólar mire quiero voy a llevar vino de este también le pongo este sí ese color ¿sabes? mira ¿verdad? lo puede elegir unaera chica es ¿Qué pasa con el peón? ¿Qué pasa con el peón? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿65? ¿65? ¿Eso trae peón? ¿Se viene aquí para...? ¿Eso trae peón? ¿Eso trae peón? ¿Y le trae peón? ¿Se mira en mi acoro? ¿Una carreta para que pueda? ¿Eso trae una carreta? ¿Eso trae? ¿3? ¿Y vamos al grande mejor? ¿Eso es el grande? ¿Y nos cabe? ¿Eso es que no quiepe el carro? Que si no nos cabe ¿No nos cabe allí vos? Es chiquita, vamos allá ¿Que ellos te dijeron allá? ¿Hay chiquita y hay chiquita? ¿Hay chiquita y hay chiquita? Hay carnes de marco y hay chiquita ¿Y la otra? Hay 435 Es uno de las más fuertes porque le dilate por aquí no es el que se le tiene ¿Cuál es la que llevaría entonces? ¿El pequeño? Este porque no nos cabe en el carro Si es el problema. ¿Y si mueve los asientos? Este si le cabe en la parte de atrás. Ah, puedo abatir el... ¿Que te lo vayan a probar? Si, moviendo el asiento si cabe. Hay que probarlo para así. Abatiendo el asiento de atrás. Ah, pues si. Este si es lo mismo. Pero, pero, pero las sillas. Las sillas. No, no, no. Las sillas te caben a vos, no te caben las sillas. ¿La colchoneta? La colchoneta si. Ajá. La colchoneta si no le cabe. Solo la colchoneta es libre. No, la colchoneta esta. Ajá. Y las zapatillas. Y las zapatillas. Y las zapatillas. Que es de las sillas más fuertes. De las 6.50. Si. De las que tiene fuerza va. De las que tiene fuerza va. De las que tiene fuerza. De las que sale mejor porque claro que va a durar. Que barato que no va a durar. Esta es bonita. Esta vale 15. El color va a dar a las sillas. Este color es demasiado. Del mismo color. De diferentes colores. Me confiere. Me confiere. Qué es. ¿La olor? Mira. Sí. De todas los navegando para. Sí. De todos los navegando para. ¿Cuánto es? 106 106 ¡Vaya! ¡Alupe! Esperate 106 dólares Ya sabes cuánto es Ahí van a dar la factura Ahí de aquí te vamos a esperar En lo que va a pagar ella Nos estamos nosotros aquí Y ese también va Y ese también va Ah, ese es lo que vas a comprar Ah, ese es lo que va a pagar Lo de aquí va Lo que salió aquí Bueno, ya este Con las compras hechas Entonces ahí están las facturitas De lo que se le va a llevar a la Niecor Y ahora decidimos comprar una mesita Una mesita, cabal Entonces no se pierdan el próximo video En el cual vamos a hacer entrega De las Los regalitos que le llevamos a Niña Cora Ya traen la mesa Bueno, mírenlo para que vean qué es lo que son Lo hacemos con todo cariño Y gracias a ustedes que De buen corazón colaboraron con esta buena causa Así es que no se pierdan los próximos videos Y vamos a mostrar también Vamos a mostrar lo que se le lleva Y lo que Lo que gastó Y en ese video vamos a decir Los nombres de cada una de las personas Que colaboraron para ser esposa Bye Entonces, vaya muchísimas gracias Muchísimas gracias Bye, entonces No se les olvide una cosa Que siempre les dejamos en sus corazones Hagan bien Se les estima y les quiere Salud ¡Suscríbete al canal!